¡Suscríbete! Lo voy a dividir en dos secciones de 30 por 15 y con ayuda de un compás voy a hacer dos círculos en el centro de 15 y 14,5 centímetros de diámetro. Con un cúter bien afilado y mucha paciencia hay que recortar estos dos círculos. Además, tenemos que cortar la pieza por la mitad. Una vez que tengamos todo cortado, las piezas que vamos a utilizar son la interior y la exterior. Es importante que los bordes queden lo más libres posible de imperfecciones, ya que por ahí será por donde irá la persiana. A continuación, necesito recortar dos trozos más de cartón de 30 por 15 centímetros. Sobre estas piezas irán pegadas las otras dos circulares. Para asegurarme de que no vaya a haber el más mínimo roce, voy a forrar los bordes con un guachitape satinado. ¡Gracias! 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 Centramos las dos piezas bien y sobre la base donde irá pegada la pieza circular, marcamos todo el perímetro. Otra forma de asegurarme que la persiana fluya sin problemas es forrar el riel por donde irá con un trozo de funda transparente. La coloco encima de la base y con el cúter voy haciendo todo el contorno. Obtendremos dos arcos que a continuación vamos a pegar sobre las bases utilizando cola bloc. Ya podemos pegar las tres piezas para formar los laterales de la caja. Hay que asegurarse que quede todo bien centrado. Tendremos que repetir toda esta operación para obtener dos piezas iguales. Si os animáis a hacer el proyecto es interesante que uno de los pasos que os indico más adelante lo hagáis en este punto, ya que será más fácil. Voy a forrar el interior de las dos piezas con un cartón que imita el cuero. Aquí estoy tiñendo la cartulina con la Vintage Photo de Archival. Si no tenéis, también podéis utilizar una Distress. Continuamos montando nuestra estructura, para lo cual necesitamos un cartón de 30,3 x 25 cm para la base y otro de 25 x 15 cm para la trasera. La parte trasera no es necesaria forrarla como yo hice, ya que al final no se verá porque irá tapada con la persiana cuando esté abierta. Vamos a pegar también las dos piezas que hicimos al principio sobre la base y el cartón trasero. Antes os avisé de un paso que es recomendable hacer antes de pegar las piezas. Hay que recortar el contorno exterior del riel. Para ello debemos trazar un círculo de 15 cm como guía. Para cerrar el cajón principal de la estructura necesitamos otro trozo de cartón de 25 x 15 cm. Es conveniente reforzarlo todo con cinta kraft engomada. La parte más bonita para mi gusto de esta estructura es la persiana, para la que vamos a necesitar 13 trozos de cartón de 25 x 1,5 cm y un trozo de 25 x 3 cm. La persiana la ha ido montando pegando los trozos de cartón con cola block sobre un trozo de tíbec tamaño A4, empezando primero por la pieza de 3 cm. Es importante ir pegando el resto de las piezas de 1,5 cm dejando una separación de 2 mm entre cada una de ellas e intentando que vayan rectas. Yo me ayudo con uno de los cartones poniéndolo de canto. Para que las lamas vayan todas alineadas y entren en el riel sin problemas, tenemos que cortar el exceso y dejarla justo a 24,4 cm de ancho. Retiramos el exceso de tíbec y empezamos a forrarla con el papel decorado. Hay que fijarse bien en la decoración que tiene nuestro papel para colocarlo en el sentido correcto. Al cortar el papel debemos dejar como mínimo 1,5 cm por cada lado. Comenzando con el trozo de 3 cm pegamos lama a lama presionando el papel entre cada una de ellas para que se metan los huecos. Música 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 Hay que tener mucho cuidado y hacerlo poco a poco para evitar rasgar el papel. Música Si lo hemos hecho correctamente podremos flexionar la persiona sin problema. Música Música Con el papel sobrante de los lados tenemos que hacer una pestaña por cada lama y pegarla sobre ella para rematar el borde. Música 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 Voy a entintar una cartulina texturizada de 23,5 x 24,5 por tinta Archival Vintage Photo. Música A continuación vamos a ponerle el asa a la persiana utilizando unos brats y cola block y después taparemos la parte de atrás con la cartulina anterior. Música 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 Para decorar esta parte de aquí voy a utilizar también el papel decorado, recortando dos bordes redondeados con un radio de 15 centímetros y un centímetro de ancho. Música 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 La base de la caja la podéis decorar con el mismo tipo de cartulina con la que decoramos las paredes, no siendo necesario llegar hasta el fondo ya que esa zona no se verá una vez que estén montados los cajones. Música 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 del montaje de la estructura principal es colocar la persiana. Para ello tenemos que ir metiéndola por los carriles utilizando la parte central que queda al aire, ya que así tendremos un poco más de margen para que entre mejor. El forrado exterior de la caja no tiene mucho misterio, solo hay que tener en cuenta la orientación de la decoración del papel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al papel que cubre la parte superior le he dejado una pestaña para poder meterla hacia adentro y que quede mejor rematada. Fijaros que he dejado un margen de unos 2 milímetros para tapar la esquina del canto del cartón. Fijaros que he dejado una pestaña del cartón del cartón del cartón del cartón del cartón con un trozo de la misma cartulina que he utilizado para el interior, voy a forrar la parte de atrás, aunque esta vez he utilizado un marrón más oscuro para teñirla. Esa misma cartulina la voy a utilizar para cubrir los cantos redondos del frontal, cortando dos tiras de 4 milímetros. Música En tinto los bordes de la base con el mismo tono de Archival Distress marrón. Música En la parte que se queda al aire de la base cuando cerramos la persiana he añadido otra tira de un centímetro de ancho. Música Tardé varios días en diseñar y montar esta estructura y justo cuando ya la tenía lista vi que en la web de True Mi Proyectos había una muy parecida, por si queréis ver alguna otra alternativa. Música Utilizando esa medida como radio voy a dibujar medio círculo sobre un folio. Música Voy a marcar la mitad para posicionar los cajones de manera simétrica. Música Tomando esas medidas como referencia tengo que trazar tres líneas rectas hasta el borde del círculo. El punto donde se unan estas líneas con el círculo nos dará el tamaño máximo que puede tener cada cajón de forma que no interfiera en la apertura de la persiana. Empezando de arriba a abajo las medidas de estas líneas serán 8 centímetros, 17,8, 23 y 24 y medio para la última. En el lado izquierdo de mi semicírculo he trazado líneas verticales que son las que tomaré para medir el alto de cada cajón y su profundidad. Música Ahora voy a marcar una línea oblicua que unirá cada nivel con el siguiente y que nos servirá para saber el tamaño de los frontales de cada cajón. Música Mis medidas son 5,8 centímetros para el de arriba, 4,4 para el de en medio y 6 centímetros para el de abajo. Música Para asegurarme que las medidas eran correctas he recortado todo el contorno y lo he introducido dentro del mueble. Música Con ayuda de la plantilla anterior he recortado los siguientes cartones. Para la base del primer nivel de cajones voy a utilizar un trozo de 23,8 x 23 centímetros. La parte de atrás medirá 23,8 x 5,7 centímetros. Y para hacer los laterales y el separador de los dos cajones que van abajo necesitaremos 3 cartones de 24,2 y 5,7 centímetros. Para conseguir la forma de nuestra plantilla marcamos en uno de los bordes 1,5 centímetros y trazamos una línea hasta conseguir el triangulito. Música La parte de arriba debe medir 23 centímetros y la de abajo 24,5 centímetros. Música Ahora vamos a ir pegando todas las piezas empezando por la trasera que pegaremos sobre la base. Música En todo este proceso he utilizado cinta craft engomada para reforzar las uniones. Música Las siguientes piezas a pegar son los dos laterales y el separador que irán sobre la base y sobre la trasera. Música Para que el separador quede recto he trazado dos líneas que simulan los 2 milímetros del grosor del cartón a 14 centímetros de uno de los lados. Música Para confeccionar el siguiente nivel de cajones necesitaremos un cartón de 23,8 por 17,8 centímetros para la base, un cartón de 23,8 por 3,2 para la trasera y cuatro cartones de 20,3 y 3,2 centímetros para los laterales y los separadores. Música A estos últimos hay que hacerle el corte en oblicuo a 2,5 centímetros del borde. El montaje es idéntico al del primer nivel, pegando primero la trasera sobre la base y luego los laterales. Música Para calcular el hueco que hay que dejar para cada cajón he medido 6 centímetros desde cada lado y he añadido los 2 milímetros del grosor de los cartones de los soportes. Música Esta estructura irá sobre la que hicimos antes. El último nivel estará formado por las siguientes piezas, un cartón de 23,8 por 8 centímetros para la base, otro de 23,8 por 2,8 para la trasera y tres cartones de 12,6 por 2,8. Los tres últimos llevarán el corte en oblicuo a 5 centímetros. Pegamos la estructura como el resto, siempre tomando como referencia el cartón base y pegando el resto de piezas sobre él. La marca para pegar el último separador la he hecho a 11,5 centímetros de uno de los lados. Música Una vez que tenemos todos los niveles, comprobamos que todo encaja perfectamente en el interior del mueble. Música Voy a entintar una cartulina de 23,4 por 20,4 centímetros utilizando tinta Vintage Photo y difuminando el color con una toallita húmeda. Música Luego la vamos a pegar sobre la estructura de abajo, dejando un margen de 2 milímetros por cada lado. Música Sobre ella pegamos el siguiente nivel de cajones. Música Volvemos a repetir lo mismo con el siguiente nivel, pero esta vez utilizando una cartulina de 23,4 por 12,6 centímetros. Música Música Después pegamos el cartón de la trasera sobre los otros dos a ras del borde. Música Hay que pegar el otro trozo que va en el frontal, dejando un margen de un centímetro y medio. Música Ya solo queda añadir el otro lateral del cajón para cerrar la estructura. Música Repetimos los mismos pasos para el segundo cajón de abajo, utilizando un cartón de 23,5 x 8,4 para la base, dos cartones de 8,4 x 5,3 x 5,3 para el frontal y la trasera y dos cartones de 23,5 x 5,5 con el ángulo cortado a 1,5 cm para los laterales. El cartón que va en el frontal se debe pegar a 2,5 cm del borde. Música El montaje del cajón central del nivel medio requiere un cartón de 20 x 9,4 cm para la base, dos cartones de 9,4 x 2,8 cm para la trasera y el frontal y dos cartones de 20 x 3 para los laterales con el ángulo cortado a 2,5 cm. El cartón del frontal irá pegado a 2,5 cm del borde de la base. Música Otros dos cajones del nivel medio son idénticos. Cada uno estará compuesto por un cartón de 20 x 6 para la base, dos cartones de 6 x 2,8 para el frontal y la trasera y para los dos laterales otros dos cartones de 20 x 3 con el ángulo a 2,5 cm. El frontal hay que pegarlo a 2,5 cm del borde. Música El último nivel estará compuesto por dos cajones iguales que tendrán las siguientes piezas. Un cartón de 11 x 12,3 cm para la base, dos cartones de 2,3 x 11 cm para el frontal y la trasera y dos cartones de 12,3 x 2,5 cm para los laterales con el ángulo a 5 cm. El cartón del frontal de este nivel irá pegado a 5 cm. Música Antes de continuar con la decoración de los cajones debemos limar la base de cada uno para que tengan el mismo ángulo que los laterales. Música Para hacer los frontales de los cajones voy a necesitar un cartón de 14 x 6 y otro de 9 x 6 para los cajones de abajo. Un cartón de 6,5 x 4, uno de 9,9 x 4 y otro de 6,3 x 4 para los cajones del nivel medio. Música Y para los del nivel superior necesitaré dos cartones de 11,5 x 5,5. Música Primero hay que forrar todos los cartones con el papel decorado dejando la pestaña de la parte inferior sin pegar. Música La utilizaremos después para unir el frontal con cada cajón. En este punto debemos pegar su asa intentando utilizar una que no sobresalga demasiado para que luego no haya problema con el cierre de la persiana. Música Además de pegarla la voy a fijar utilizando cuatro brats. Música 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 Los frontales de los cajones inferiores los podemos pegar directamente sobre ellos utilizando la pestaña para asegurarlos por la parte inferior. Música 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 Los lados exteriores de los cajones y la parte de abajo los he forrado con un papel craft bastante fino, para evitar que la altura de los cajones subiera mucho y que así no rocen con su habitáculo. A partir del segundo nivel y para aprovechar al máximo la capacidad de cada cajón, se me ocurrió que podría montar un compartimento secreto detrás de cada frontal. El forrado de estos es completo, sin dejar la pestaña que dejamos sin pegar en el primer nivel. También tenemos que añadir su asa de la misma forma. Para unir el frontal al cajón vamos a utilizar un trozo de tíbec como bisagra. El interior del compartimento secreto irá forrado con el mismo papel craft fino que usé en el exterior del cajón. Como no quería que el frontal se abriera fácilmente al tirar de él para abrir el cajón, voy a utilizar imanes para hacer un cierre parecido al que usamos en nuestros álbumes. Vamos a pegar primero el frontal al cajón utilizando la pestaña de tíbec. Hay que añadir otro trozo de tíbec para reforzar el doble del bolsillo donde irán los imanes. Tapamos todo con un trozo de papel craft. Tenemos que pegar dos de los imanes entre el tíbec y el papel craft, recortando el sobrante de los lados para que entre perfectamente en el interior del cajón. Cerramos el bolsillo de los imanes pegando el tíbec al papel craft. Con el papel craft sobrante vamos a tapar el tíbec doblándolo sobre sí mismo. Voy a ayudarme de un trozo de guachitei para fijar los otros dos imanes al cajón. Para ello lo coloco con la cara adhesiva hacia afuera y en ella pongo los imanes, añadiendo cola block para reforzar el adhesivo. Al meter la lengüeta en la caja y apretar, el guachitei ayudará a que los imanes se queden en el sitio exacto. Voy a forrar el interior del cajón con la misma cartulina teñida que he utilizado hasta hora. Música Música Retiramos el sobrante con ayuda de una limpa de los imanes. Ya tenemos acabado el sistema de compartimento secreto que irá en todos los cajones a partir del segundo nivel. Música Solo nos queda forrar el cajón por fuera y repetir lo mismo con el resto. Música Entintamos los bordes de los cajones y la cajonera. Música Y ya casi hemos terminado. Música Para pegar la cajonera adentro hay que tener cuidado con el arco de la persiana, ya que no puede rozar ni por la parte de atrás ni por la de delante con el asa de los cajones. Música Yo he ido haciendo unas marquitas con lápiz para saber dónde debe de ir, asegurándome que todo vaya fluido, abriendo y cerrando la persiana varias veces. Música Una vez que lo tenemos claro, lo pegamos todo en la posición que hemos marcado. Música Ya hemos acabado, solo falta forrar la parte de la base con un bilino adhesivo negro de terciopelo. Música Aquí tenéis el resultado final. Música 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 Espero que os haya gustado tanto como a mí. Música Si os animáis a hacerlo, no olvidéis etiquetarme. Me haría muy feliz saber que estos vídeos os ayudan de alguna manera. Música Música